Música Víctor Andrés García Belaúnde, muchas gracias Víctor Andrés por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Hemos tocado fondo, siempre dicen que no, que se puede ir más abajo. Pero ¿qué hacemos con un Congreso que en lugar de ganarse, digamos, el respeto de la ciudadanía, lo pierde con iniciativas como esta y golpes como este? Bueno, pero lamentablemente hemos llegado a esto por dos, digamos, dos acontecimientos que se han establecido, uno hace muchos años y otro reciente, ¿no? El primero, la no existencia de una Cámara Alta, fatal. Yo estoy seguro que si hubiese habido una Cámara Alta, un Senado, esta norma que acaba de aprobarse en los Unidos no se hubiese aprobado. No, estoy convencido, porque hay un contrapeso dentro del propio poder del Estado que es el Congreso. No, pero acá el Congreso no tiene contrapeso. El único contrapeso que puede tener es un Consejo de Ministros que observa las leyes, pero finalmente por insistencia se pueden aprobar. O el Tribunal Constitucional que revoca a través de una medida cautelar o una sentencia, revoca alguna decisión o una ley aprobada por el Congreso. Pero no hay contrapeso. Y el Congreso es pequeño y manipulable, además. Y el segundo motivo por el cual tenemos este Congreso, hay que explicar los orígenes también de las cosas, es la no reelección parlamentaria. Eso fue cosa del lagarto Vizcarra, fue fatal a mi modo de ver, fue además apoyado por mucha gente que no conocía el tema y están las consecuencias ahora. Todos los que están ahí son novatos. No solamente son novatos. Bueno, pero uno no va a decir porque son novatos no saben lo que hacen. De acuerdo, de acuerdo. Pero además hay un tema diferente. Como saben que no van a ser reelectos, es decir, no cuidan las actitudes o votaciones que tienen pensando en el más allá, sino dicen, bueno, por acá paso y ya no vuelvo. Entonces, sencillamente... Pero estamos hablando entonces de una falta de conciencia, de valores, de una degradación ética... Bueno, bueno, bueno... Perdón, perdón, pero alguien que dice eso, como no me van a reelegir, no importa lo que hago yo. Bueno, es que ahí, lamentablemente, es así. Lamentablemente, yo estoy describiendo lo que pasa, lo que veo. No todos son así, por supuesto. Hay gente muy respetable, pero lamentablemente los que votan, o la mayoría de los que votan de esa manera, son bastante irresponsables, inexpertos, y no quieren enmendarse, no se esfuerzan en aprender su papel. El papel debe ser ser oposición responsable, constructiva. No es, pues, ser dama de compañía de gobierno, entregarle, pues, hacerle pedidos para nombrar a parientes, amigos o hermanos en el gobierno, ni buscar negocios paralelos. Eso no es aceptable. En la Comisión de Fiscalización, Karelin López ha ratificado la existencia del grupo conocido como los niños, ahora también los muchachos. En tono irónico, porque los niños eran niños, pero ahora ya son púberes, no sé, adolescentes, se convirtieron en muchachos. Y eso es un grupo que está dentro de Acción Popular, lo hemos hablado, y usted también ha hecho una autocrítica en ese sentido. La situación del presidente se complica cada vez más, está avanzando. ¿Cree que la Fiscalía debería abrir la investigación? Bueno, por el tema del plagio, ¿no? Por los dos temas. Por el caso de Karelin y los indicios, es decir, es la cabeza de una organización criminal, de acuerdo a la versión de una colaboradora de la justicia. Bueno, es que, lamentablemente, la señora Zodaya, que sigue ahí, aunque ya no es fiscal de la nación, quiso crear el precedente o el antecedente de que a los presidentes no se les podía investigar. Y sí se les puede investigar. No se les puede condenar, no se les puede sancionar, pero sí se les puede investigar. Y creo que es el momento que el nuevo fiscal, el señor Sánchez, decida a investigar al presidente. En el caso del plagio es muy grave, pues hemos pasado de palabra de maestro a palabra de plagiador. Ahora ya no es la palabra de maestro el que va a gobernar, sino es la palabra del plagiador el que está gobernando. Y una persona que no tiene moral y no tiene ética, no puede, no solamente dar el ejemplo, sino no puede actuar correctamente nunca en diferentes campos. ¿Es un incapaz moral permanente? Yo creo que esto del plagio, junto con todo lo que viene atrás, todo lo que hemos conocido que viene atrás, lo hacen a él un incapaz moral, totalmente. Y moral permanente, no es una inmoralidad pasajera. Bueno, la tesis data de hace mucho tiempo, es decir, ya en ese momento el señor maestro, hoy presidente, ¿no? Palabra de maestro, palabra de plagiario. Palabra de maestro. Palabra de plagiario. El punto es, el caso Caralín López, sí, perdón. Yo te cuento una cosa, el año 14, en el siglo pasado, hubo un golpe de estado, es cierto, pero el Congreso destituyó finalmente al presidente Billingwood en 1914, porque entre otras cosas, él había intentado postergar el pedido peruano del referéndum o el plebiscito para la devolución o el regreso a la patria de Tacna y Arica, con Chile. O sea, fíjense. Y el Congreso ante eso lo vacó. Bueno, acá estamos viendo que también había una vacancia por el tema de Bolivia, Mar de Bolivia, que es un poco consecuencia de la guerra del Pacífico. Entonces, no sería la primera vez, entonces, en el Perú, que por temas tan delicados de seguridad internacional, de integridad territorial, se pueda vacar a un presidente de la República. De acuerdo. Quería compartir a propósito del caso denunciado por Caralín López, lo que ha dicho hoy en la Comisión de Fiscalización el presidente del Consejo de Ministros. El señor Aníbal Torres ha dicho que él se reunió en efecto con Pacheco a título personal, cuando era ministro de Justicia, pero él dice que lo ha hecho a título personal porque quería saber qué onda con los 20 mil dólares que había escondido en Palacio. Vamos a escuchar. Primero dijo que iba como ministro, luego dijo que no iba como ministro, que iba a título personal, porque estaba con su hijo y que él quería saber, tenía curiosidad por lo que estaba ocurriendo en Palacio de Gobierno y ese hallazgo. Vamos a escuchar a Aníbal Torres y, bueno, ustedes destacarán sus conclusiones y conversaremos con Víctor Andrés García Belaúnde aquí en los estudios también. Yo era ministro de Justicia, yo era ministro de Justicia, ¿no? Y quería saber qué cosa es lo que ha sucedido porque tener 20 mil dólares, como decía la prensa, en el baño, ya era sospechoso. Para mí era sumamente importante saber de dónde provienen esos 20 mil dólares porque se cuestionaba la procedencia de esos 20 mil dólares. Como usted dice, se presumía que tiene un origen ilícito y yo como ministro de Estado, por supuesto, quería saber en dónde estaba, qué cosa es lo que está ocurriendo aquí, cómo es que una persona puede obtener 20 mil dólares tan fácilmente. No he estado ejerciendo en ese momento una función de ministro de Estado. No he estado ejerciendo en ese momento una función de ministro de Estado. Yo en ese momento he estado acompañando a mi hijo a recoger a su novia en Surquillo. Y me dijo, papá, no, este, voy a recoger a Maru, acompáñame. Bueno, y en ese momento le digo allí, mira, pasemos por esta dirección. Uno como ministro puede decidir en qué momento es ministro y en qué momento no está actuando como ministro. Le corresponde a un ministro en sus ratos libres, cuando no es ministro, conversar con alguien que además no está bajo su organización. El señor era ministro de Justicia, es decir, y Bruno Pacheco trabajaba en la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Bruno, ¿cómo analiza este...? Bruno Pacheco dependía del despacho presidencial. El señor ministro de Justicia era de Justicia, es uno de los 19 ministros de Estado. Dice, él quería averiguar, él es la policía, él es el fiscal, es un juez, quería averiguar qué, lo que tenía que ser en todo caso es en el Acuerdo Supremo, cuando va a Palacio, o en el Consejo de Justicia, pedirle al presidente de la República que se explique este motivo. Pero no tiene por qué reunirse como los delincuentes a media luz o a media calle, y encerrados en su auto para ver qué cosas se averigua. Eso es inaceptable. ¿Por qué es inaceptable? Porque él dice, pero no tiene nada de malo, mi hijo quería ir a recoger a la novia, y yo tenía curiosidad por saber lo que estaba pasando. Pero él es ministro de Estado. Por eso, pero a eso voy. ¿Cuáles son los canales regulares que marcan la conducta de un ministro de Estado? Lo primero que no le corresponde, siendo ministro de Justicia, es las relaciones con la justicia, no es las relaciones para saber qué delitos han cometido los allegados del presidente, no es su función. Y en todo caso, si lo hace, es por encargo del presidente del Consejo de Ministros o del presidente de la República, salvo que se lo hayan encargado. Y finalmente, si él es parte de un gobierno donde hay un secretario, yo he sido secretario de la presidencia también en época del presidente de Belaunde, y entonces a mí ni un ministro me iba a estar cuestionando algo que yo pueda hacer. Se hace por el conducto regular, que es el propio presidente o el primer ministro, pero el ministro de Justicia no tenía nada que hacer ahí. Entonces, lo que él ha debido hacer es plantearle la pregunta al presidente de la República porque es su jefe directo, o en todo caso, plantearlo dentro de una sesión del Consejo de Ministros para que el gobierno se entere. O sea, además, el presidente de la República tenía la obligación de comunicarle a sus ministros cuál era la posición oficial del gobierno y de él sobre un caso tan raro, extraño y con un tufillo inmenso de corrupción del secretario de Palacio de Gobierno, nada menos. Claro, porque no se trata solo de haber guardado los 20 mil dólares que, bueno, sino que había un allanamiento de la Fiscalía. La Fiscalía estaba ingresando y cuando ingresa a tratar de recoger pruebas para una investigación o finalmente indicios que corroboren o que finalmente descalifiquen la hipótesis fiscal, se dan con estos 20 mil dólares en el baño de la oficina del señor Pacheco. Vamos a ir a la pausa. Se queda Víctor Andrés García Belaúnde con nosotros. Y al volver les vamos a contar lo que está... Y Víctor Andrés García Belaúnde tiene el suyo propio aquí. No, ese es evidente. El proceso electoral empezó el 4 o 5 de enero. Por lo tanto, después de esa fecha, el gobierno no puede estar metiéndose en promocionar un proyecto que es totalmente político y que es parte de su plan de gobierno. Porque no es un proyecto que ha salido de la noche a la mañana. Es una cosa que viene de atrás, que lo han actualizado y que lo están empujando. Entonces están usando la plata del Estado para hacer cumplir un proyecto de gobierno, un programa de gobierno y una promesa de campaña que debería surgir de su propio partido o sin utilizar los recursos del Estado. Creo que acá hay una responsabilidad muy grande. Además, el proyecto se ha presentado, pero la Comisión de Constitución todavía no ha dicho nada. Es decir, el tema no está en la agenda salvo para los interesados en promover la Asamblea. Exactamente. Y ellos son los que quieren participar en ese proceso además. Quieren ser parte de la Asamblea y quieren ellos mismos acceder a las curules que puedan dictar la Constitución. O sea, están ellos autofinanciando su campaña. Ahora, ¿cuál es el delito en este caso? ¿Y quién debería cuestionar o fiscalizar lo que está ocurriendo ahí? O sea, tiene que haber una... El jurado de Brinderenir. ¿El Jurado Nacional de Elecciones? Sí, por supuesto que sí. Porque se ha roto el principio de neutralidad desde ya. Desde que se inicia el proceso el 5 de enero a la fecha han pasado ya dos meses y por lo tanto se está rompiendo el principio de neutralidad y se están usando recursos del Estado. Entonces yo creo que el jurado debería intervenir rápidamente. Claro, no sé si lo haga. Es otro problema. Y después, bueno, la Contraloría porque son fondos públicos que salen del sector PCM parecería, y que en todo caso habría que saber qué partidas han usado para esto, ¿no? Porque parecería que no están en las partidas anteriores del año anterior. Si esto se usa ahora, debería ser dentro del presupuesto actual. Bueno, no sé si estarán a una partida especial para esto, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Víctor Andrés, por estar con nosotros esta noche. Una noche de paradojas, decíamos, al inicio del programa, por el tema de la educación, ¿no? Los cuestionamientos al presidente, el caso de la SUNEDU, ahora esto de la campaña pro-Asamblea Constituyente. En fin.